hola amigos bienvenidos un día más a dibu clases hoy vamos a aprender a dibujar un barco de carga vamos a ver que es muy sencillo empezamos con el casco vamos hacia atrás y aquí hacemos una línea recta hacia arriba y aquí una línea así para darle la forma aquí vamos a hacer la parte delantera así y unimos estos dos puntos tal que así vamos a hacerle aquí un dibujo de un ancla ya veis que es muy sencillo y ahora vamos a hacer los contenedores de carga que vamos a hacer unos pequeños cubos alargados a lo largo de todo de todo el barco y así serán los contenedores de carga de nuestro barco de esta forma y por último aquí vamos a hacer la cabina desde la que se tripula este barco y vamos a hacer la marca de las olas y listo ya tenemos nuestro barco de carga terminado dime en los comentarios que te ha parecido este dibujo dale a like si te ha gustado y no olvides suscribirte al canal nos vemos en el siguiente vídeo de dibu clases chao chao chao